... Seguimos en Agenda Económica, revisando las propuestas en pensiones, impuestos, gasto fiscal y también crecimiento de quienes aspiran a liderar Chile desde el 11 de marzo. Esta vez el turno es del candidato más joven de todos. El costo de nuestro programa es de 8,5 puntos del PIB. La reforma que estamos proponiendo en materia tributaria busca alcanzar esa recaudación. Hemos puesto un horizonte de dos periodos. Fin al negocio de la AFP, un sistema que sea solidario. No se van a tocar los fondos actualmente ahorrados. La propuesta que nosotros tenemos es aumentar la cobertura de la pensión básica solidaria a un 95% de la población y que llegue a un colchón de 250.000 pesos. Eso es cuando hablamos de sueldo mínimo, de que nuestra expectativa es que al fin de nuestro gobierno llegue al monto de 500.000 pesos. Tenemos la convicción de que eso hay que hacerlo acompañando a las miedas. La asesora económica de Gabriel Boric es PhD en Economía de la Universidad de Cambridge. Ha sido presidenta del Consejo Consultivo Previsional y también miembro del panel de expertos de la encuesta CASEN. También es directora del Centro de Economía Política y Social de la Universidad Mayor. Y hace cuatro años también estuvo acá en este mismo programa especial de Agenda Económica, pero como asesora de Beatriz Sánchez. Claudia Sangüesa, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Claudia, vamos inmediatamente a hablar de gasto fiscal. El presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, más o menos, habla de una reducción del gasto fiscal para el próximo año en torno a 20% respecto a lo que efectivamente se gaste en 2021. ¿Ustedes, si llegan a la moneda, van a cumplir esa reducción de gasto fiscal? El gasto fiscal tiene esa caída este año porque el próximo año esperada, digamos, porque este año aumentó muchísimo, muchísimo más que lo normal. Y esos subsidios, la idea es que se retiren gradualmente, porque lo que queremos es reactivarnos creando empleos. Nosotros tenemos un compromiso, además, de focalizar la reactivación en empleo femenino y en inversión. Entonces, el presupuesto, y hoy día se está discutiendo, de hecho, eso en el Parlamento, la idea es que tenga ese gasto asegurado para un retorno gradual. Y lo que creemos hoy día es que el presupuesto, como se envió, lamentablemente reduce gastos permanentes en otras áreas. Y eso se está discutiendo ahora en el Parlamento para arreglarlo, de todas maneras. Pero, de todas maneras, tenemos un compromiso con lo que se llama consolidación fiscal. Consolidación fiscal significa poder ajustar los gastos permanentes e ingresos permanentes. Y eso necesita el próximo año un compromiso importante con una reducción, que va a ser importante, pero de nuevo, respecto a este año, no respecto a lo normal. Y seguir con una trayectoria también bastante creíble. Lo dicen distintos expertos y también el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cómo visualizas esta trayectoria, Claudia, respecto a la reducción en los déficits estructurales? Sobre todo con lo que hemos visto y lo que informó el Instituto Nacional de Estadística, la bastante alta inflación que hay en estos momentos en Chile. Sí, nosotros tenemos pensado el programa para alcanzar una consolidación fiscal de mediano y largo plazo, conscientes de que la política fiscal durante este año ha sido realmente demasiado expansiva. Y se han reducido muchos de los fondos soberanos, incluso, que nosotros usamos. Entonces, para nosotros es muy importante que el próximo año, junto con ajustar el gasto, haya una reforma tributaria que nos permita generar ingresos permanentes para responder a las demandas, porque lo otro que hay también es demandas sociales por mayores derechos sociales. Entonces, nosotros tenemos un programa responsable en ese sentido fiscalmente y ambicioso, porque queremos responder a ese desafío que tenemos hoy día como país. Vamos a hablar de eso inmediatamente. Mi última pregunta es sobre el estado de las finanzas públicas. Se espera que la deuda llegue a 37,5% del PIB. Este año se proyecta alguno que se estabilice en unos cuantos años más, en 50% del PIB. ¿Ustedes están con esos números? ¿Menos? ¿Quizás más? De nuevo, si nosotros logramos hacer la reforma tributaria, ¿cierto? Para financiar gasto permanente, nosotros esperamos tener esa deuda estabilizada en menos del 50% del PIB. ¿45 o entre medio son los números? Depende de las estimaciones, digamos, del crecimiento y todo, pero de todas maneras, menos del 50%. Bueno, tú lo mencionaste, para eso es muy importante la ambiciosa, tú lo dijiste, recaudación tributaria que espera lograr en un eventual gobierno de Gabriel Boric, es lo que vemos en la nota que preparó Belén Vázquez. De los siete candidatos, la de Gabriel Boric es probablemente la más disruptiva de las propuestas económicas. Más impuesto a empresas y súper ricos, un royalty a la minería, además de una reforma tributaria que busca recaudar ocho puntos del PIB en un plazo de seis a ocho años. Para poder hacer las transformaciones que estamos empujando hoy día, vamos a requerir de una profunda reforma tributaria, esa es la cuarta reforma, que nos permita recaudar más y recaudar mejor. La última reforma implementada fue la del segundo gobierno de Michel Bachelet y en régimen, buscaba recaudar tres puntos del PIB. Ahora, el diputado por Magallanes aspira a conseguir cinco puntos más. La verdad es que yo no lo veo viable, lo encuentro demasiado ambicioso y poco realista. Depende mucho aquí la propuesta tributaria de cuál es la política fiscal que subyace a lo que el candidato pretende hacer. Es bastante ambicioso, lo que igual es bueno porque se necesita, pero hacer los cambios en cuatro años, implementar y que todo sea aprobado a través de modificar las normativas, lleva tiempo. Para lograr su meta, el abanderado de apruebo dignidad plantea una serie de medidas y cada una recauda un monto distinto. Con la eliminación de 11 exenciones tributarias, por ejemplo, lograría un punto del PIB. La verdad es demasiado ambicioso, no dan las cifras. Hay medidas que uno considera que no recaudan tanto. Y con la implementación de impuestos verdes recaudaría otro punto y medio. El candidato plantea subir el impuesto a la gasolina y el diésel llevándolo a 7 UTM por metro cúbico sin ninguna exención. La idea no solo es recaudar más, sino desincentivar el uso de combustibles fósiles. Aumentar la tasa y sin exenciones puede ser una medida bastante drástica que no necesariamente va a llevar a que recaudemos más impuestos y podría impactar a la economía en sus otros ámbitos. Lo ha apoyado desde el Parlamento y también lo considera para su gobierno, el impuesto a los superricos. Un tributo que según su programa aplicaría el patrimonio neto del 0,1% de la población del país y además se revisarían otros impuestos personales como las contribuciones o el impuesto a la herencia. Nosotros no hemos tenido nunca ese tipo de impuestos, ¿cierto? Entonces uno tiene que mirar lo que ha pasado en otros países para hacerse más o menos una idea si son así de efectivos o no. Tenemos claro que hoy día se necesitan dineros para poder cubrir toda la falta social. Esto podría ocurrir si es que hay un consenso, si es que están todos de acuerdo, incluso si los que son superricos aceptan ser parte, digamos, de esta mejora a nivel país. Un programa con foco en las urgencias sociales requiere financiamiento y de ser electo, Boric partirá en un 2022 que sí o sí tendrá menos presupuesto y que estará marcado por la austeridad. Claudia, de los otros candidatos, por ejemplo, el programa Seastán Sichel planea recaudar tres puntos del PIB de aquí a final de la década. En el mismo periodo de tiempo, Yana Proboste planea recaudar cinco puntos del PIB. Pero ustedes quieren hacerlo en poco menos de tiempo, pero mucho más. Ocho puntos. ¿Realmente siguen convencidos de que es factible esa meta tan ambiciosa? Sí, creemos que es factible y no porque lo creamos solamente, sino que porque en la experiencia internacional, y aquí quiero ser superclara, existe evidencia empírica. Existen 15 países de la OECD que en otros momentos de su historia recaudaron algo igual o mayor en el mismo periodo de tiempo. Países que también estaban en circunstancias difíciles, justamente en una circunstancia de crisis social o después de una guerra mundial. Es el momento para realizar estos cambios que no se hacen a menudo, que son importantes, en un contexto de diálogo social y amplio acuerdo, eso de todas maneras. Pero eso no es que lo creamos, eso ha sido así en la historia de esos países. Entonces, lo responsable hoy día, en este momento, en el país, es pensar de qué forma nosotros vamos a recaudar para acercarnos al promedio de la OECD y así poder tener una consolidación fiscal. Eso es ambicioso, sí, pero es responsable. Primero que todo, es responsable. El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo, al igual que el programa de José Antonio Kast, que el programa de Gabriel Boric es fantasioso con los números. No es fantasioso con los números. Todos los estimadores que nosotros estamos usando fueron calculados con modelos que todos usamos, que usa el Fondo Monetario Internacional, que usa la OECD. Lo fantasioso hoy día es creer que podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. O sea, después de una pandemia, después de una crisis social, a puertas de una crisis climática, con desafíos importantes en términos de crecimiento económico también, nosotros necesitamos más inversión, más gasto en las personas, en derechos sociales, para recuperar la estabilidad. Eso es lo que necesitamos. Y este programa se hace cargo de eso, de recuperar la estabilidad social y macroeconómica del país. Una persona que también tiene dudas respecto a la recaudación que ustedes esperan lograr es el economista Sergio Lehmann, economista jefe del BSI, que hace la siguiente pregunta a Claudia Sangüesa. Bien sabemos que no hay países en el mundo que partiendo del nivel de recaudación que ya tiene Chile haya alcanzado ese objetivo. Por lo tanto, la pregunta natural, digamos, es que están incorporando dentro del cálculo que hacen cambios en el comportamiento de los agentes, particularmente las empresas en materia de inversiones, y también, ¿no es cierto?, en parte de las familias, en donde están alocando sus ahorros. Naturalmente, cambios de impuestos generarían distorsiones en esa línea. Los cambios tributarios que nosotros estamos proponiendo no son, la mayoría de ellos no son aumentos de impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, del 8% del PIB, 2,5% es disminuir la evasión tributaria. Te propongo algo, Claudia. Sí. Tenemos precisamente una gráfica preparada con el desglose por grandes ítems de la recaudación que ustedes están planteando. Lo vamos a ver acá en la siguiente gráfica que hemos preparado. A ver, hagamos un resumen. Nuevo régimen dispuesto a la renta, 1%. Reducción de exenciones, 1%. Impuestos a la riqueza, 1,5%. Impuestos verdes, 1 punto. Royal Telegram Minería y Cobre, 1 punto. 2,5%. Medidas contra evasión y ilusión, lo que tú estabas mencionando. Exactamente. 2,5% que vendría siendo lo que en nuestro programa más recauda en términos de eso, porque estamos muy lejos del promedio de la OCDE. Necesitamos ahí fortalecer el servicio de impuestos internos para recaudar lo que realmente tenemos que recaudar. Después, déjame terminar ahí. La reducción de exenciones. Yo participé en una comisión de expertos tributaria hace no mucho, hace un año. La liderada por Rodrigo Vergara. Exactamente, y Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés, donde revisamos todas las exenciones tributarias y había acuerdo mayoritario. Todas las exenciones que tenemos ahí son las exenciones que estaban en ese acuerdo. Después, el nuevo régimen de impuesto a la renta fue algo que el gobierno de Michel Bachelet también impulsó y no logró finalmente, pero avanzó un poco. Nosotros queremos terminar de avanzar en ese sentido, en la desintegración del sistema tributario y también en un impuesto adicional a los más ricos para poder recaudar más. Porque una falla que tiene nuestro sistema es que no es un sistema progresivo. Y todos estos impuestos, quizás el impuesto verde del menos, pero todos los impuestos, todo, incluso la evasión tributaria, la evasión tributaria es altamente regresiva. Entonces, todos estos impuestos lo que hacen es mejorar la progresividad al sistema tributario, que es también algo que se demanda hace muchos años. Ya que está acá la gráfica, vamos punto por punto resolviendo algunas dudas. A ver, ya, las medidas contra evasión y ilusión, 2,5% lejos lo que más recauda. Pero también se promete mucho a través de los gobiernos y nunca logran completar esa tarea. Hablan de dotar más servicios de impuestos internos, más facultades, etcétera. Pero nunca logran esa meta. Puede ser a veces menos que ese porcentaje. Entonces, ¿por qué ustedes sí lograrían algo que otro gobierno no ha hecho antes y que sí lo promete? Hay algo nuevo ahora entre las propuestas para mejorar eso y es el tema de los registros de beneficiarios últimos, ¿sí? Para poder tener realmente un seguimiento de todos nosotros los que tenemos que pagar impuestos. Eso, información, no existe hoy día. Entonces, una persona puede estar en distintos formatos, ¿cierto? Y, por lo tanto, no sabemos realmente si está pagando todos los impuestos que tiene que pagar. Por eso, el registro de beneficiarios es una propuesta. Nueva, ¿cierto? Relativamente nueva. Hasta hace algunos años, otros países la tienen y la hemos tomado y creemos que de esa manera podemos recaudar todos los impuestos, disminuir la evasión y la ilusión. Vamos a reducción de exenciones. La segunda parte de la gráfica aquí. ¿Cuánto quieren grabar las ganancias de capital a través de las acciones bursátiles? Nuestra propuesta es que las ganancias de capital renten tal cual o tributen tal cual cualquier otro ingreso, ¿sí? Es decir, depende del tramo de la persona que es dueña, en este caso, de las acciones. Exacto, del ingreso de esas personas. Entran en el régimen general y pagará la tasa a la cual tributen esas acciones. Eso fue parte de lo que nosotros votamos. De hecho, ahí habían diferentes opiniones en el Comité de Expertos Tributarios. Junto a Claudia Agustín y yo voté a favor de más bien pasar en eso al régimen general. Y hay algunas diferencias ahí entre cuánto, entre cuánto grabarlas. Algunos plantean 5%, 10%, 15%, sí. Claudia, en las mismas exenciones, yo revisando el programa no encontré, tú me dirás, simplemente no busqué en el lugar correcto. Pero no mencionaban el crédito diésel para la industria, para el transporte de carga o la industria que ocupa diésel, pero no necesariamente para el que esté en los combustibles. ¿Van a revisarlo o no la van a mantener? Porque hay algunas candidaturas que dicen terminarlo, otras que dicen revisarlo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con ese crédito? Nosotros lo que queríamos era revisar eso, pero también junto a los impuestos verdes puede ser que haya estado ese tema. Ya. Revisar. Impuesto a la riqueza. Ese 1,5% es el famoso impuesto a los superricos. A ver, ese es un conjunto de impuestos, no es un impuesto a la riqueza. Y eso ha estado también en el debate. Nosotros consideramos un conjunto de impuestos. Dos de esos impuestos nosotros ya los tenemos. Lo que queremos es revisarlos también para que puedan recaudar más. Uno es el impuesto al patrimonio físico, a las contribuciones, ¿cierto? Que nosotros las pagamos, pero hoy en día en Chile se pagan respecto a un valor ficticio de las propiedades. Entonces hay que revisar eso y tener un valor más coherente con la realidad. ¿Y qué harían? ¿Un ejército de tasadores yendo para las casas y estableciéndole un grabado? No, se puede hacer un trabajo. Hoy en día hay muchísima información, muchísima información, tanto de empresas donde se ponen ahí las propiedades, ¿cierto? Yo misma trabajo en la academia con esos datos. Se puede saber efectivamente mucho mejor el precio, quizás no de la vivienda independiente, pero el barrio en el que vive. Entonces uno puede así hacer una estimación mucho mejor del precio de esa vivienda, ¿sí? Con los modelos Big Data, etc. Después el otro tipo de impuesto, el impuesto a la herencia, que también necesita ser revisado. Y el tercer impuesto es un impuesto nuevo, ¿sí? Que es el impuesto al patrimonio neto. Es el famoso super rico. Y es el impuesto a los super ricos. Lo que hemos estimado es que tenemos una tasa diferenciada, ¿cierto? Primero, las personas que tengan una riqueza neta de menos de 5 millones de dólares están exentas del impuesto. Este impuesto es solamente para un grupo muy específico de la población. Son aproximadamente 10 mil contribuyentes en Chile, de 7 millones más o menos, ¿sí? 10 mil contribuyentes que los separamos en dos partes para poder hacer la tasa más progresiva. Lo primero, hasta los 22 millones de dólares, o sea, entre 5 y 22 millones de dólares. Era una tasa de 1,5% sobre la riqueza neta y luego de 22 millones de dólares y más, una tasa de 2,5. Esos tres impuestos juntos recaudarían 1,5%. Más, también hay otro impuesto más ahí que suma 1,5%. Y para entenderlo, ¿por qué grabar a las personas que tienen más dinero, Claudia? Porque ellos ya como personas, al igual que todos, pagan sus impuestos de acuerdo a lo que tienen. ¿Pero por qué por el hecho simplemente tener dinero? No es el simple hecho, ¿sí? Esto es un tipo de impuesto que se ha estado evaluando en todas partes del mundo, recuperar esos impuestos. Porque lo que ha pasado con el sistema económico en general es que la riqueza está muy acumulada en pocas manos, ¿sí? Entonces, eso y esa desigualdad es muy grande en Chile también, más aún, más aún en Chile. Entonces, es muy eficiente en el sentido de que un pequeño impuesto no va a reducir de manera relevante la riqueza de estas personas. Sin embargo, para las finanzas públicas significa, es importante. Y en términos también como de pensar también en un mercado que funcione de manera un poco más justa. Esto se gasta de nuevo, se gasta en las personas, ¿sí? Pero te lo pregunto porque tiene como la imagen de que una persona simplemente por tener dinero como que cometió un pecado, como que hizo su dinero mal habido. Entonces, y eso no necesariamente tiene que ser así. Los sistemas tributarios en general tienen dos objetivos. Uno es recaudar, ¿sí? Y dos es que sean progresivos, ¿sí? Eso quiere decir que las personas que más tienen contribuyan más, ¿sí? Eso le da un sentido a toda la sociedad. En el servicio de impuestos internos norteamericano, hay una frase en el edificio que dice, los impuestos son lo que tú pagas para vivir en una sociedad civilizada, ¿sí? Y si nosotros no tenemos una recaudación tributaria suficientemente alta para nuestro desarrollo y un sistema tributario progresivo, no podemos esperar tener una sociedad que funcione bien. Y por eso lo responsable hoy día es pensar de qué manera vamos a recaudar más impuestos. Eso es. Nuestra propuesta, de nuevo, se basa en nuestra misma estructura tributaria, mejorando la recaudación por disminución de la evasión, incorporando pocos elementos nuevos y eliminando las exenciones. Pero que las tasas que pagamos se paguen. El mismo tema de la desintegración tributaria es eso. No vamos a aumentar el impuesto a las empresas. El impuesto es el mismo. Incluso uno podría pensar en volver a la tasa del 25%, que hoy día es 27%. Pero sí que paguen esos impuestos porque ya no los pagan. Claudia, tengo una pregunta antes de terminar el bloque. Para mayor recaudación se necesita más crecimiento, para mayor crecimiento se necesita más inversión. Y tú has visto las declaraciones de algunos economistas, como el DC Cortácer, que dice que el programa de Gabriel Boric ahuyenta la inversión. ¿Cómo respondes a eso? El programa de Gabriel Boric no ahuyenta la inversión, al contrario, por dos motivos. Uno, porque se hace responsable de los desafíos hoy día, de los desafíos en términos de consolidación fiscal, de la estabilidad macro y de la estabilidad social. Y segundo, porque tiene incorporado un diagnóstico que es pro-inversión. Nosotros estamos preocupados del crecimiento económico. Ese es un tema de largo plazo. Nosotros en 20 años hemos tenido un crecimiento de la productividad nulo, negativo en los últimos años, de hecho. Y nosotros tenemos un programa en ese sentido, que ocupa parte de la reforma tributaria, en inversión, en una banca de desarrollo que permita hacer un salto cualitativo en las formas de inversión, en ciencia y tecnología, en innovación y desarrollo. Todo eso es parte del programa de Gabriel Boric y todo eso es inversión y es crecimiento en largo plazo. Y parte del programa de Gabriel Boric y también muy importante para todos los chilenos es los cambios en pensiones. Es lo que hablamos al regreso acá, en la conversación con Claudia Sangüesa, asesora del candidato de Apruebo Dignidad. Volvemos a la conversación con Claudia Sangüesa, asesora económica de Gabriel Boric. Hablamos de pensiones. Claudia, ustedes plantean una pensión mínima de 250 mil pesos para todos los mayores de 65 años, incluyendo los 2,2 millones actuales de jubilados. ¿A partir de cuándo esa pensión mínima universal? ¿A partir de qué año? Año. Esperamos tener aprobada esta reforma en el primer año de gobierno, cosa de empezar a entregar esta pensión el segundo año. ¿Y tienen un cálculo de cuánto cuesta en términos de puntos del PIB? Quería agregar igual a eso que parte del proceso de la reforma incorpora lo que llamas un diálogo técnico-social, un diálogo que va a empezar después de la primera vuelta, de hecho, antes de que llegue el gobierno, para poder tener un tiempo para un diálogo prelegislativo también. Pero queremos dialogarlo con la ciudadanía, y llegar con la reforma de pensiones después de este diálogo. ¿Cuánto cuesta esta pensión mínima universal? Esta pensión mínima en el corto plazo cuesta 2,3% del PIB. Casi todo lo que se recauda por combatir la ilusión y evasión. Exactamente. Ahora, la trayectoria de gasto es gradual. Entonces, la medida que también tengamos esos recursos fiscales para poder ir haciendo la consolidación fiscal. Entonces, usualmente se incorporan de manera gradual los sectores, ya sea por tramo etario, empezando por los mayores, o también por nivel socioeconómico. Sí, para ir incorporando gradualmente, la medida que tengamos también los recursos para financiarla bien y no estemos endeudando. Una experta previsional quiere hacerte una pregunta precisamente sobre este punto. La hace María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest. En su programa de gobierno, considero una pensión universal para todas las personas que hayan cotizado o no cotizado, de 250 mil pesos. Y también una pensión contributiva para los ya pensionados en retiro programado y renta vitalicia. Hoy, con tres retiros y una rentabilidad negativa de los fondos más conservadores, en el último tiempo han aumentado en un 40% la solicitud de pensión básica solidaria. ¿Cómo esperan financiar este programa y a cuánto asciende? Dos cosas ahí. Sí. Primero, justamente por el diagnóstico que yo comparto, que ella hace, en el fondo los retiros. Nuestro diagnóstico es que el sistema de pensiones hoy día, el sistema de AFP, está vacío de legitimidad. ¿Sí? Claudia, tú como economista apoyas es el cuarto retiro de fondos. Sabemos la opinión del candidato, pero ¿tú opinión? Mi opinión es que no es una buena política pública. ¿Le recomendarías que no la siga apoyando? Le recomendaría de todas maneras eso. Porque los ingresos que tenemos ahí, las contribuciones que tenemos en nuestras cuentas, están pensadas para la vejez. Y si nosotros las retiramos hoy día, eso nos va a causar un tremendo daño previsional. Entonces, entiendo que en la pandemia, con toda la incertidumbre, con un gobierno que no entregaba suficientes subsidios, y eso sumado a un sistema de pensiones que no tiene legitimidad, la gente lo que quiere es retirar esos recursos. Sin embargo, lo que necesitamos es construir algo. Construir algo sobre un sacrificio que ya hemos hecho. Y no solamente ha hecho esta generación que ha acumulado fondos ahí, sino que lo ha hecho a través de una disminución del gasto fiscal todo este tiempo con el costo de la transición. Entonces, para volver al punto, nosotros como evaluamos, que hay que aumentar las pensiones. De todas maneras, todas las encuestas que se hicieron para el estallido social indicaban que la principal preocupación de la ciudadanía son las pensiones. Hay miedo de eso. Hay miedo de llegar a la vejez y no tener los ingresos. Eso es lo que hay detrás. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de una institucionalidad que carece de legitimidad. El sistema no puede ser siendo administrado así. Vamos a ver inmediatamente un resumen de sus medidas y las vamos comentando uno a uno, tal como lo hicimos con impuestos. Ya hablamos de la pensión básica universal. Aumento de cotización de 6% a cargo del empleador para una cotización total será de 18%. A ver, ha habido también algunas críticas de que 10% más 6% es 16. No 18%. ¿Por qué está ese 18%? Para que tú lo expliques. Está porque actualmente lo que va a la cuenta individual es 10%. Sin embargo, el trabajador cotiza más que eso. Se le cobra adicional a eso el costo de administración de ese ahorro, que es como en promedio 1,35% de todo el sistema hoy día. Y adicionalmente, el trabajador también paga lo que se llama el seguro de invalidez y sobrevidencia, que está en 1,85% de ese tope. Por lo tanto, el trabajador está contribuyendo al sistema mucho más, incluso más de 12%. Nosotros lo que dijimos es, vamos a... Bueno, esa contribución de 1,85% del CIS está con cargo al empleador en estos momentos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, limitemos todo eso a 12%, porque vamos a disminuir los costos de administración. Y ampliemos un 6% la contribución a cargo del empleador y eso llega a 18%. Aclarada duda. Entonces, pasemos al fondo de esa propuesta. Que ese 18% todo vaya a ser recolectado por el nuevo ente público que ustedes proponen. Pero quiero leer exactamente lo que dice el programa. Lo estoy buscando acá. Los aportes de cada persona se registran en cuentas previsionales individuales. Una vez llegada la edad de jubilación, cada persona tendrá derecho a una pensión que dependerá de lo acumulado en estas cuentas previsionales. Entonces, eso, lo que yo entiendo, es que si bien todo lo que yo cotizo va a este ente público, pero de todas maneras yo voy a tener una cuenta individual. Exacto. Entonces, es muy parecido a lo que sucede hoy. Sí, efectivamente es parecido en ese sentido. Todos vamos a tener una cuenta individual que es privada a nuestro nombre, es de nuestra propiedad. De hecho, nosotros conversamos con expertos de otros países, tienen una página web donde pueden ir siguiendo cuánto hay en su cuenta acumulado. Entonces, eso quiero diluciarlo completamente. Todo va a ir registrado a la cuenta individual. ¿Apoyan la capitalización individual? No, estos sistemas no son de capitalización individual en el sentido de que hoy día todo el riesgo en el sistema financiero se enfrenta individualmente. Entonces, hoy día hay muchos jubilados y a punto de jubilarse personas que están en el fondo E que están perdiendo muchísimo dinero porque ha caído mucho la rentabilidad. En los sistemas que nosotros estamos pensando que se llaman de ahorro colectivo, porque esas contribuciones van a ir administradas en un fondo. A diferencia de hoy que las contribuciones están en cinco distintos fondos y esos fondos son los que se invierten y en realidad las inversiones en cada AFP son bastante similares porque hay este efecto manada. Entonces, las contribuciones van a ir, también se van a invertir, van a ir a este fondo que también se va a invertir y capitalizar. Sin embargo, la rentabilidad final con la cual se calcula la pensión va a considerar una redistribución de los riesgos entre generaciones. Entonces, va a haber una rentabilidad que puede ir variando, pero nosotros vamos a... El sistema, digamos, lo que hace es elegir una rentabilidad que sea menos variable, más segura. Para entenderlo bien, ese 18% va a ir a mi cuenta individual de este gran pozo manejado por el ente público, pero de esos fondos que van a estar a mi nombre, algo va a ir para cubrir los riesgos del sistema financiero o personas que no hayan podido cotizar durante mucho tiempo. Es decir, no es un sistema de reparto total, sino que es más una cuenta individual como lo conocemos ahora, pero que algo de lo que está ahí va a servir para mitigar riesgos. Riesgos entre ellos. No del capital, no de lo que se registre, sino que de la rentabilidad. Y de hecho, en el sistema que estamos pensando también, igual que hoy día, el sistema recauda las contribuciones, se van a estos fondos, pero también la AFP paga en pensiones. ¿Sí? Ya. De la misma forma, este ente va a recaudar contribuciones, va a invertir este fondo de manera colectiva, y también va a pagar pensiones. Las pensiones que pague van a tener otros criterios. Va a considerar todo lo acumulado con una rentabilidad financiera mixta, decimos nosotros, con una rentabilidad financiera y una rentabilidad también que tiene que ver con el crecimiento de los salarios. Usted habla de rentabilidad garantizada, y aquí te pregunto, ¿cómo se puede garantizar una rentabilidad en el sistema financiero? Porque todo indica que es imposible garantizar una rentabilidad. Sí, nosotros tenemos un equipo de expertos que trabaja en el sistema financiero colaborando con la reforma, porque esto no tiene solo impactos en las pensiones, que es el sistema de seguridad social, sino que también hay impactos en el sistema financiero que queremos minimizar totalmente. Entonces, ha sido pensada la reforma, voy a desviarme, pero voy a responder a tu pregunta, ha sido pensada para mantener el flujo de ahorro, para poder darle estabilidad macro a ese ahorro. Ese ahorro nos permite también tener estabilidad macro en la tasa de interés, por ejemplo, mientras más ahorramos, y eso ha sido una consecuencia de los retiros, que han aumentado la tasa de interés. Pero queremos darle estabilidad macro a ese ahorro, y por otra parte, queremos que no se produzca en el sistema financiero un efecto incertidumbre. Entonces, las reglas de inversión se van a mantener, por bastante tiempo, esta idea de que tengamos, por ejemplo, reglas de inversión medioambientales, son siempre reglas de largo plazo, uno las hace un día para otro, uno dice, bueno, de aquí al 2030 vamos a ir tratando de incorporar algo. Entonces, se van a mantener la cartera de inversión, las reglas de inversión para mantener estabilidad del mercado financiero. Y, por último, lo de la rentabilidad. En el mercado financiero hay instrumentos, no que garantizan, pero hay unos que garantizan un piso y otros que garantizan que te dan un techo. Y de esa manera, los inversionistas, y eso es lo que nos han explicado, ¿cierto? De alguna manera se protegen. Esto no es barato, o sea, si alguien quiere estar súper protegido del riesgo, tiene que pagarlo porque es riesgoso. Sin embargo, la respuesta específica a esa pregunta es que hay, hay instrumentos hoy día. Ahora, nosotros, ¿cómo lo estamos pensando? No es así. Nosotros estamos pensando que esas inversiones estén invertidas en el mercado financiero sin comprar esos productos. Lo que pasa es que al calcular la pensión, nosotros vamos a estimar una pensión de largo plazo que pueda ser redistributiva entre generaciones. Claudio, se nos está yendo el tiempo y tengo una pregunta que necesito que respondas. La última vez del comando de Ariel Boric que estuvo acá fue Diego Pardou. Y en esa vez, él dijo, si yo, lo que tengo acumulado ahora en mi cuenta de AFP, no la paso al ente público porque ustedes proponen que lo que uno tenga acumulado hasta ahora voluntariamente pase a ese ente público y así ya tiene un piso mayor para lo que va a acumular. Ya. Él dijo que si una persona no decide pasarlo y se mantiene en su AFP, no va a tener derecho a recibir cuando jubile lo que posteriormente en los años vaya cotizando con el 18% al ente público. Quiero saber si eso sigue siendo así porque fue muy criticada esa intervención. Sí, no, eso no es así. Yo voy a explicar al tiro y voy a contestar esa respuesta. El traspaso de lo ya ahorrado en el sistema AFP es voluntario, ¿sí? Y nos vamos a asegurar de que esa voluntariedad efectivamente exista, ¿sí? Después, la idea es que todos empecemos a cotizar con estas nuevas reglas en un momento en el tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, las personas que se han quedado con su stock en alguna otra institución van a también tener registros en este nuevo sistema, también van a tener una cuenta donde va a estar registrado toda la acumulación de ese ahorro y por lo tanto va a tener como estas dos fuentes de pensión que se van a probablemente complementar, ¿sí? Porque una va a estar hasta un minuto y después la otra. Las personas, sin embargo, que vayan con su stock a este nuevo sistema, se les va a considerar todo lo acumulado en esa cuenta como registro, ¿cierto? Más las nuevas contribuciones. A esas personas, sin embargo, se les va a entregar un incentivo adicional por estar en el nuevo sistema. Entonces, las pensiones probablemente de ese sistema van a ser mayor que las del que no se traspase, digamos, a igual cotización, todo lo demás constante, ¿sí? Esa transición, nosotros la estamos diseñando aún, ¿sí? En régimen, sin embargo, tenemos ya estimaciones de que en el pilar contributivo el aumento en promedio es de 80%, ¿sí? Menor para los hombres y mayor para las mujeres, especialmente para las mujeres que tienen menos densidad de cotización porque el sistema le va a cubrir los periodos de inactividad por cuidados, ¿sí? Entonces, quiero de nuevo, voy a cerrar acá, el sistema de pensiones, la propuesta de pensiones ha sido pensada para responder a una demanda social muy antigua, ¿sí? Que es mejorar las pensiones, terminar con la FP y tener un sistema sostenible que dé certezas de la vejez y eso creemos que es lo responsable de hacer hoy día. Claudia Sangüesa, asesora de Gabriel Boric, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme. Impuestos, pensiones, crecimiento fue lo que hablamos en esta Agenda Económica. Sean con nosotros acá en CNN Chile.